Durante los últimos 22 años, hemos logrado posicionar a Banregio como uno de los bancos más sólidos en asesoría y financiamiento al emprendedor en los sectores de pequeña y mediana empresa. Gracias al compromiso, el esfuerzo y sobre todo la confianza constante de nuestros clientes, colaboradores y socios, nuestro objetivo es continuar cosechando éxitos para generar un cambio positivo en nuestra comunidad. Y para eso necesitamos de tu compromiso, conociendo, viviendo y haciendo tuyos nuestros valores institucionales día tras día. ¿Cuáles son esos valores? Familia y comunidad. En Banregio queremos que encuentres el equilibrio necesario entre tu vida familiar y profesional, siendo consciente de tu responsabilidad con la sociedad. Así ayudarás a mejorar tu entorno para que México crezca en sintonía con tu bienestar. Por eso estamos implementando programas de horarios flexibles, espacios de integración de talento laboral, programas de apoyo a nuestras colaboradoras durante su maternidad, promoción de hábitos para mantener sanas tus finanzas personales, eventos de integración, campañas de salud y espacios recreativos. En Banregio trabajamos constantemente para erradicar cualquier forma de discriminación fomentando la inclusión. Por eso nuestras puertas están abiertas para todos sin distinción de edad, género, raza, religión, preferencia sexual, estatus social o discapacidad física. Cuida a Banregio como cuidas a tu familia. Excelencia. La constancia en cosas ordinarias produce resultados extraordinarios. Te proponemos un gran reto a partir de este momento. Ser 10 veces mejor. Y entonces, ¿cómo alcanzar la excelencia? Sabes que los clientes son la razón de ser de cualquier negocio. Por eso debes asegurarte de conocer los productos y servicios de la institución para que nuestros clientes se sientan bien atendidos. Escúchalos y encuentra para ellos soluciones eficaces que faciliten su vida. Solo así lograrás que vivan una gran experiencia de servicio que haga que siempre vuelvan con nosotros. ¿Te has preguntado sobre la forma en cómo te relacionas con la institución, los demás colaboradores y tus proveedores? Para nosotros es importante fomentar un ambiente de trabajo que haga que tu labor y la de los miembros de tu equipo sea más productiva. Este entorno debe fundamentarse en la cooperación, confianza, integridad, respeto y honestidad. Empoderamiento. En Banregio creemos que tienes el potencial de ser el líder capaz de brillar y hacer que los demás brillen. Transformate, adaptándote a un entorno que cambia rápidamente. Para eso debes entender las necesidades de los clientes, la tecnología y las nuevas regulaciones. Sé un agente de cambio. Mantente curioso y con tu capacidad de asombro activa. Empatiza con todos los miembros de tu equipo, ayudándolos a desarrollar su potencial. Solo así serán conscientes de tener el poder para generar cambios positivos en sus vidas y en la familia Banregio. Cuida a Banregio como cuidas a tu familia. Sencillez. La complejidad es tu enemiga. Cualquiera puede hacer algo complicado. Lo difícil es hacer algo simple. Para ello, es indispensable que conozcas y cumplas de manera ética con las responsabilidades que tu puesto requiere de acuerdo a las políticas y procedimientos institucionales. Recuerda que todos somos cumplimiento. En Banregio queremos que adoptes una cultura que privilegie la agilidad, la simplicidad y la seguridad como objetivo de tu trabajo en la búsqueda de soluciones a nuestros clientes. Sabemos que al final del día, ellos te lo agradecerán. Transparencia. La verdad con claridad. Porque estamos convencidos de que nuestra buena imagen se construye ganando la confianza de nuestros clientes y colaboradores, para así diferenciarnos de nuestra competencia. Por eso, confiamos en que cuidarás la cultura y los valores de la institución de una manera ética y transparente, como un miembro importante de la familia Banregio que representas. Te invitamos a adoptar, cultivar y transmitir nuestros valores. Recuerda que para Banregio, nuestro valor más importante eres tú.